Sabes mejor que nadie te fallece Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones a despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que la nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno Y allá en el otro mundo que en vez de infierno